Este es mi ya latino Este es mi ya latino Este es mi ya latino Soy nena muy rica latinoamericana De chiquita tenia bombachita bandana Lo que menos me importa es tu banana Acércate que te enseño katana Si me llamas al celi te voy a rescatar Te saco todo el juguito de mi anana Cocino boloñesa, no me meto más cana No quiero que mi amiguito se lo lleven en cana No quiero explicarte, no metela acá No sé si yo estoy haciendo música o va Lo único que sé es que me escucha tu pana Abre tu cerveza, tu mente llana Yo entiendo que digas que mi culo está muy bueno Ven y vos probame que te enseño mi veneno La sandungara yo soy la verdadera Salsa y sabor hoy es más tu quisiera Este es mi ya latino 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 La bohemia de la nena te trajo miel Sabiduría y placer No había nada que hacer Solo aprendí a crecer Estoy en la montaña besando a la vida Por todo lo que tengo estoy agradecida Mamita no quiero que estés herida Que la familia nunca se divida No me des la mano, no quiero tocarte Tu plata postura está muy lejos de mi arte A mí nunca con nada me podrás comprar Acá te espero solo si querés ayudar Al escribir yo siento la paz Me importa un pepino, qué concha dirás Ya con música para el mundo Mi mensaje es tan profundo Por ole out', me da focas Este es mi ya latino Este es mi ya latino Baby Este es mi ya latino 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 Es de mi ya latino Es de mi ya Es de mi ya latino La sandunguera hoy es matuquisiera Es de mi ya latino Salsa y sabor, mi gente Es de mi ya latino La sandunguera hoy es matuquis Es de mi ya latino